Todos sirves en la guerra cruel, en Bacar no hay tal virtud, hombres fuertes de la acción serán hoy. Con el ser debemos ser mal de los correntes, y con la fuerza de un gran vivo en ser, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Debemos ser cual de los correntes, y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!